Viajeros, qué impresionante es estar en la provincia de Los Bravos Pacamuros en una nueva aventura espectacular y hoy te invito para que seas parte de esta bonita aventura, vamos a ir a conocer lo mejor en deportes de aventura en un lugar turístico acá que se llama Filalta, tercera etapa, nos vamos al mirador extremo, el video es mirador extremo de Los Bravos Pacamuros aquí en Jaén, así que viajeros te invito a que te suscribas en la página de Perú para viajeros al canal de YouTube, al canal de YouTube como Clay Alcor, suscríbete, comenta, comparte y te invito a que te quedes en este video del principio al final porque lo vamos a pasar impresionante hoy tenemos la iglesia histórica, así que desde este punto el viajero, como viajero llegar a los juegos extremos del mirador en Filalta, a ver te indico, vienes de Lima del aeropuerto de Chumba en avión una hora y si vienes en agencia más o menos son 16 horas, vienes acá, estamos en la plaza central de Jaén y de aquí vamos a partir y te vamos a guiar paso a paso hasta llegar a los juegos extremos del mirador ahí en Filalta, tercera etapa, así que viajero te dejo en este video, soy Clay Alcor, recorriendo el Perú, Latinoamérica y el mundo nos vamos para allá viajero, así que con una toma impresionante de la iglesia de Jaén, nos vamos para arriba no mides la película, vívela visita Perú bienvenidos a Mirador Jaén Extremo, los esperamos mira viajero ya estamos con nuestro carrito acá en la plaza de Jaén, mira, el carrito que nos recorre por todo el Perú, Latinoamérica también y de acá, de la plaza central, mira la iglesia está ahí y nos vamos ya, mira, así que nos vamos viajero hacia el mirador extremo de Jaén, es decir, el video se llama Mirador Extremo de los Bravos Pacamuros aquí en Jaén nos vamos Música mira viajero ya llegué ya del centro de la plaza central La carretera central de Jaén, ya estoy acá, mira ve, mira me doy una vuelta, esta es la carretera que se va para Chiclayo, mira y esa es para Jaén, y de acá mira te vas, cerquita está el jardín botánico y vamos a hacer dos cuadras hacia abajo y de ahí vamos a la derecha y ahí proseguimos ya a la subida, así que viajero mira nos vamos para allá, dos cuadras hacia abajo y ahí a la derecha y ahí subimos hacia arriba, así proseguimos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mira viajero ya, ya recorrí, ya estoy acá, mira ve, y acá justamente ya terminando ya, esta es la tercera etapa en Filalta y ahí está el letrero, mira ve, el letrero que se llama Mirador Jaén Extremo y de acá te vas por esta calle hacia arriba, ve, prosigue doma y vas a llegar en unos cinco minutos ya estás ahí justamente en el Mirador Extremo de los Bravos Pacamos, así que viajamos para allá y nos vamos, proseguimos viajando. Gracias. 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 al viajero la atención es de lunes a domingo de 10 de la mañana a 6 de la tarde están todos invitados el precio de la entrada es como lo pueden ver hace rato son tres soles todo está concentrado en la parte de arriba tienen todo un área de para recrearse y están totalmente invitados y ahí los precios por deporte extremo es por separado por separado exacto esos son los costos adicionales no aparte comida y bueno consumos que haya no es decir los costos ya los ven en la parte de allá en la parte de allá mira viajero ahí no vamos a ir para allá por ahí no vamos a ir ahí ya están los costos ya de cada deporte extremo y además de la comida la atención es de lunes a domingo de lunes a domingo de qué horas de la mañana 10 de la mañana a 6 de la tarde así que viajero ya sabe ya estamos acá proseguimos vamos para arriba la gente no está esperando ya mire allá de un letrero allá justamente mira un letrero impresionante quedarte a la bienvenida un inmenso mira un inmenso lugar para que dejes tu carro para que dejes tu moto mira yo me voy caminando me voy a ir corriendo mira viajero me voy a ir corriendo viajero mira porque todo este espacio mira todo este espacio está hecho para que tú dejes tu moto tu carro tu camión tu motocicleta todo lo que tú puedas si tú no tienes carro no tienes moto tienes tu burrito tienes tu bicicleta te vienes para acá pero ahí mira acá es tan amplio viajero para que tú puedas dejar todas las movilidades que tú quieras es decir 100 200 300 las que quieras proseguimos nos vamos para arriba así que ahorita si nos vamos para allá nos vamos para allá y y y y y y y y y Gracias por ver el video 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 Y como digo, repito Lo impresionante de este lugar es que Es una toma panorámica del pueblo Es decir, Jaén se ve casi a la magnitud Mira, muy vistoso Impresionante, mira de estar acá Continuamos ¿Qué les parece chicos estar en este lugar? Bien bonito ¿Qué les dirías tú a los turistas Cuando vienen a conocer desde Lima Que ahora tenemos aeropuerto ya A este lugar? Es muy cómodo Demasiado espacio Para cantidad de gente Impresionante Mira, mira la cantidad de gente acá Mira, estos viajeros Por lo máximo Mira la gente allá, ve Allá la gente Mira cómo llega Son recién las dos y media De la tarde todavía Y de verdad que Por lo menos acaba de llegar Más gente En las mil pofanas por lo menos Mira, algo que también me gustó Es este 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 cuadrito Mira, yo voy a posar Para este cuadrito Este cuadrito es Es tan bacán Mira, ve Mira este cuadrito Es decir, te puedes tomar En este cuadrito Te puedes tomar en la taza Te puedes subir Al Al Colombia Extremo Te puedes ir a Ahí al arco iris Y tanta cosa A ver, vamos A ver Vengan ustedes acá Tómense una foto A ver Acá vienen Mira unos viajeros Unos viajeros Vienen ahorita Se van a tomar En este cuadro Tan bonito A ver Una toma Ustedes en esta postal A ver Mira viajeros Se van a tomar la gente En esta postal Acá En este cuadrito Con el fondo Deja Mira Ya llegaron ¿Qué les parece estar aquí En la tierra Los bravos pacamuros? Excelente Para divertirse Tomar aire fresco Y cuanta cosa Ya ¿Y cuántos puntos? Si fuera de 1 a 10 Le ponen a este lugar Diez Uy, ay, ay Diez puntos Mira, ahí llega más gente Gente Súmense ahí al cuadrito Mire Estos videos son virales Los ven mucha Pero mucha gente A nivel nacional Mucha gente Así que mire Ahora pueden hacer Un aplauso Por favor Un aplauso Para la tierra Los bravos pacamuros Mire Queda acá la gente Y al fondo Y al fondo Está el impresionante E histórico Jaén Al llave Y ellos en el cuadro Se ve todo Jaén Impresionante ¿Qué le diría usted señora A los viajeros Que vienen desde Tumbes a Tana? Les invito acá Al mirador Para que vengan a ver Este sitio bien recreativo Muy bonito Bien bonito Nos vamos para allá Conociendo A ese asiento Y todo Y todas las cosas Ay de verdad Viajeros Está muy cerquita Siete minutos Tres soles la entrada Y a los deportes La comida Baile Hay de todo acá Uy el cuy El churumbo Me encanta Vamos para allá Mira la banquita esa Nos vamos para allá A ver Acá hay gente Que ya está Mira Está mira Posando En esta banquita Es una pareja Que se va a casar Este 2022 Mira Qué bonito Chicos ¿Qué les parece Estar aquí En este lugar Tan impresionante Del norte Del Perú Que es Jaén Muy bonito lugar ¿Qué le dirías A los viajeros Que vienen De partes del mundo Para esta tierra De los brazos pagamuros Que vengan Que visiten Que vengan Uy qué chévere Mira Qué chévere Mira esta silla Tú puedes venir Viajeros Estar en esa silla Tomarte las fotos En esa silla Irte para allá Mira esa Esa balanza Mira de la justicia Y allá la gente Mira En verdad Son muchos Pero muchos Muchos Para que te tomes fotos Mira Y la gente Mira La gente Bastante gente De verdad Y nos vamos acá Mira Si tú tienes viajeros Niños Es decir No te preocupes Porque vas a tener Un espacio Tan bonito Para que los niños Estén acá Mira Impresionante Estar ¿Qué le parece Estar acá amigo? En este lugar ¿Qué le dirías A los viajeros Que vienen De Tumbe Que visiten Por acá Yo también Es primera vez Que vengo Por acá ¿Y qué tal La impresión? Bien 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 Bonito Espacioso Comida Aire puro La vista La vista panorámica De Jaén Con niños Ancianos De todo acá Es un relax Tan bonito Mira Vamos a proseguir Para allá Viajeros Mira La gente Y los niños Por lo menos Mira la gente Para allá La gente De verdad Ahí ve La gente Con su agüita Y coco Está acá Mira los niños Mira Mira Desde allá Hasta acá Mira Para que se pueda distraer Y allá Mira Allá también Mira Viajero Combras comida Si quieres Gallina Criolla Y si quieres Se vas a tomar Tus pocos allá Y nos vamos Para allá A comer pocos Hay otra cosa Mira Viajero Este deporte Que está acá Este deporte Que está acá Es espectacular Ya ahorita Viene alguien Que lo va a hacer Porque es bonito Mira Nos vamos Para acá Nos vamos Para acá Mira Y la gente Está tomando Su agüita De coco Y está tomando Tu raspadilla Todo ¿Qué les parece Estar acá chicos? ¿Qué le dicen A los viajeros Que vienen De todo el Perú De Tumba De Satana? ¿Qué les dices? Que visiten acá La ciudad de Jaén Al mirador extremo Está muy bonito Es muy hermoso Espacio Ambiente Comida Tranquilidad Todo Y cómodo El aire Que viene Es aire presto Que respiras acá Qué chévere Qué chévere De verdad Que es impresionante Ver la gente Mira Vamos a ir a ver Este de acá Este deporte Mira Este deporte Acá lo vamos a ver Y mira Ahí hay otro Mira Más acá Qué tal Esa es una postal Muy bonita Para ir Ahí Mira ¿Qué es? Esa es una postal Esa es una postal Más, 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 Más Más, 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 Más ¿Salta? Mira, qué chévere, ya estamos Mira, lo que la verdad que me hubiera gustado hacer ese... Ese juego, pero estoy con un poquito la mano medio mala Así que viajero, la voy a ver a ella, mi amiga Mi amiga, venido de Estados Unidos Y dijo, me voy a Filalta Ella ha venido ayer, justo venimos en el avión de Chumba Ayer vino Estados Unidos ella y venimos juntos en el avión Y la verdad, mira Ella dijo, vamos al mirador extremo Y nos fuimos Nos venimos para acá y ahora, mira, le encanta ¿Qué te parece este? Divertidazo ¿Qué le dices a la gente que venga acá? Por supuesto, tiene que venir a probar Todos estos juegos Sumamente cómodos Wow, mira, ella justamente ayer en el avión Me decía, mira Clay, lo que me ha dicho Lo que me han recomendado es en fil alta Ese juego me gusta Y yo le dije, mañana voy a estar ahí Y estamos acá, mira ¿Qué bacán? ¿Ese llama el euro? Euro Benji Mira, qué bonito, creo que para mí me encanta La próxima que venga lo voy a hacer este deporte Para mí solo Así que chévere, ¿lo recomiendas entonces? Recomiendo 100% Uy, lo macho Mira, ya estoy recorriendo Todo este mirador extremo de los bravos pacamuro Y ahora sí La tirolesa que está allá Un chico se va a tirar La verdad que la próxima lo voy a hacer siguiendo con el drone Pero vamos a verlo a la hora que llega La fuerza que tiene Y la verdad que impresiona a tanta gente Es todavía a dos y media de la tarde Casi tres Y seguramente va a llegar mucha, pero mucha gente Unas mil personas Es el segundo día del 2022 Este video está Ahorita grabándose Así que viajero Te invito a que te suscribas a la página de Perú Para viajeros en Facebook A la página de Clay Alcor en Facebook Al canal de YouTube como Clay Alcor Suscríbete, comenta, comparte Y de verdad que somos una página de miles De viajeros en el mundo Ya somos muchos y muchos y muchos cada día más Así que estamos acá en el mirador Uno de los mejores Que quizás parecido al de Puno También que es muy La calaca Es tan bonito como este también pareciera Así que viajero Vamos a seguir Ya está viniendo Mira, lo vamos a esperar acá ya Esa es la impresionante tirolesa Mira, mira Guau, qué bonito El colorido Mira, ahí vienen dos chicos Yo voy así Yo voy a irme a cerca Acerca, me voy a acercar un poco más Para ver lo impresionante Mira Qué bacán De verdad Imagínate, mira Guau, esa chica, mira Impresionante Qué bacán Mira Esa tirolesa Chico, qué te parece Estar acá En este deporte extremo tan bonito ¿Qué le dicen a los viajeros? Que vengan, que vengan La adrenalina pura Aquí te queda todo el estrés Vengan, vengan Recomendable Recomendable al 100% 100% recomendado Guau 100 millones al éxito Amiga, qué te parece Qué te parece Recomendable, no recomendable Recomendable Que se vengan varias veces Exacto Así que La tirolesa ¿Qué instancia es la tirolesa? 500 metros 500 metros Imagínate Muy bonito Chicos Así que Ustedes La recomiendan 100% 100% recomendado Así que El mirador extremo De los pacamuros Aquí en Jaén El colorido Todo bacán Procedimos Mira Mira la gente Como abajo Mira la gente Hay gente que sigue llegando Sigue llegando Nos vamos para allá Ya 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 Mira amigo Él me está preguntando En qué página Pueden ver los videos En YouTube Pues venlos en YouTube Como Clay Alcor Vas a salir en vivo Y en Face Como Perú para viajeros Perú para viajeros Y en Face Como Clay Alcor Esos son los Perú para viajeros Especialmente En Face Gracias Instagram también Viajero Así que ya sabes Vamos a ir recorriendo La tierra de los bravos Pacamuros Que es Impresionante Así que Yo le voy a dar 5 likes a este video Para que tú lo compartas Lo difundas Comentes Del principio Al final Nos vamos para allá Ahora si vamos a ir Donde hacen La impresionante comida Del norte Del Perú Especialmente El cuy El churumbo La gallina criolla Y obviamente La agüita De coco Así que nos vamos para allá Proseguimos Viajero Y la gente Sigue 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 viniendo Acá está Mira la gente Gente feliz Y la gente Sigue viniendo Vamos a hacer Unas tomas Individuales Mira Para que tú veas Y después Les vamos a mostrar La comida Criolla Los platos Típicos Del impresionante Jai Más tences Para que yo Sigue viniendo Del accomplished Sigue vinода Sigue con Para que yo Sigue viniendo Sigue viniendo La comida Criolla Sigue viniendo La comida Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Vamos a hacer una toma corrida para ver que vean la cantidad de gente. Y por lo menos son dos hectáreas acá, demasiado. Mira la gente que viene allá. Sigue viniendo la gente, todavía no son ni las tres todavía. Mira la gente y vamos a hacer un recorrido. Mira la cantidad de gente que hay acá. Mira la cantidad de gente que hay acá. Vamos a hacer un recorrido para que vean la cantidad de gente. Mira la cantidad de gente que hay acá. 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 ¡Gracias! 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 ¿Y sabes qué? Este lugar no puede ser más espectacular si tú no apruebas los platos. Mira la gente ya está acá con los platos tradicionales. Justamente en familia, mirabe. Impresionante. Al aire puro, en la altura, frente a Jaén. En el mirador impresionante Mira la niña, la señora Familia completa del segundo día Del año 2022 23, 24, 25 Y seguimos acá mirando Y así toda la gente viene acá Y puede servirse De su plato de porces extremos Todo lo que quiera y almuérselo Así que viajero, yo te voy a invitar Voy a ir a tomarme un poquito Un poquito Para ya descansar Así que viajero, si te gusta este video Te invito a que te suscribas a la página de Perú Para viajeros, al canal de Youtube Como Clay Alco, subimos videos Todas las semanas, desde Tumbes, Satana Y de todo el Perú y Latinoamérica Así que desde el mirador impresionante Me despido viajero con esta toma Impresionante allá, mira Impresionante allá Me voy para allá mira viajero Para despedirme, para decirte Que vengas una, dos, tres Cuatro, cinco, seis veces Que vengas a conocer Este mirador Porque es uno De los más importantes Del nororiente peruano Y vamos a hacer una toma acá Mira a ver Ahí ya ves Con esa toma impresionante Me despido viajero Para decirte que seas bienvenido Donde te encuentres Desde Tumbes, Satana Latinoamérica y el mundo Soy Clay Alcor Y mientras no te haces el lugar Tan impresionante ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!